Es cierto. Bueno, queremos irnos con unas imágenes que son muy bonitas, ¿no? Este fin de semana se realizó la quinta versión del K2. Tres montañas, lo que estamos viendo. La dupla nacional, formada por Juan Ramón Moral y Paul Olliger, se adjudicó esta prueba de velocidad para esquí y snowboard, que unió a las tres principales centros de esquí de la capital. Hablamos de Valle Nevado, La Parva y el centro de esquí El Colorado. Valle Nevado, fueron 50 parejas las que participaron en esta carrera que alcanza el área esquiable más grande del hemisferio sur. Impresionante esta competencia que se hizo este fin de semana, aquí mismo, cerquita de Santiago, aprovechando que ha caído algo de nieve. Que es la época, por cierto, del viernes. Ahora nunca. Gracias, Fernando. Nos vemos.